Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Esto es Reporte Red Sox 2021, la segunda emisión. Después de abrir la temporada con una preocupante barrida en casa ante los Baltimore Orioles, los Boston Red Sox dejan muy buenas sensaciones al responder con una barrida ante el campeón de la liga americana, los Tampa Bay Rays, un duro rival divisional, al adjudicarse la serie de tres partidos de esta semana que ahora deja los Boston Red Sox con una marca de tres ganados y tres derrotas. Luego de apenas generar cinco anotaciones y permitirle 18 a Baltimore en la serie inaugural, la ofensiva bostoniana explotó y el picheo también se pudo asentar y probó que tiene la capacidad para ayudar a la causa grupal. Vamos a desmenuzar lo más relevante de la serie ante Tampa Bay. Bien, vamos a empezar hablando de las sensaciones y la percepción de esta primera serie ganada. La serie ante los Rays se sintió como la diferencia entre el día y la noche comparada con lo que el equipo ofreció ante Baltimore. No solo porque el equipo ganó y revirtió esas tres derrotas para abrir la temporada, sino también porque los Red Sox mostraron garra, empuje, deseos, y esas son las cosas que llevan lejos a los equipos. Así que dejaron una muy buena sensación y de que Boston también puede competir sin dudas y mejorar la quinta posición de la temporada, de la desastrosa temporada de 2020, donde se acabó al fondo de los standings. Mientras, en la serie contra los Orioles, los Red Sox anotaron solo cinco carreras y batearon 15 imparables, solo cinco de ellos extra bases, cuatro dobletes y un con Ron. En la serie contra la Tampa Bay, el equipo de Boston se dio gusto con 39 hits, 14 con etiqueta de extra bases, tres cuadrangulares, 11 dobletes, dando muestras del potencial que puede tener la ofensiva bostoniana. Hablando acerca de lo que salió mal, bueno, pues por supuesto que las victorias lo perfuman todo, y máxime que después de venirle tres derrotas seguidas para abrir la temporada, pero no todo es miel sobre hojuelas, después de barrer la serie ante los Reyes. Por ejemplo, Boston sigue dejando mucha gente en los senderos. Ante Tampa Bay, 20 corredores se quedaron suspirando en las bases, mientras que en la contienda contra Baltimore, 17 se quedaron anclados. Y en lo que a bateo con corredores en posición anotadora se refiere, ante los Reyes, Boston se fue 12 de 40, una sensible mejoría, luego de irse 2 de 19 contra los Orioles. Algunas actuaciones también en el pitcheo dejaron algo que desear, no fueron del todo buenas. Por ejemplo, en el primer juego de la serie, Matt and Reese permitió dos carreras luego de relevar al abridor el lunes, Nick Piveta, y el martes, el venezolano Martín Pérez no anduvo tan fino al permitir tres anotaciones después de lanzar sus cinco entradas de rigor, y se fue sin decisión. Así que son de los pequeños detalles que se pueden mejorar, siempre hay que ver estas cosas, a pesar de que el equipo gane. Hay que ver esto, repito, porque esto nos permite no perder la objetividad. Bueno, pues en este apartado, que es hablar de lo que salió bien, o lo que se puede rescatar, por la tesitura de la serie, bueno, pues hay muchísima tela de donde cortar, pero vamos a hablar juego por juego. En el partido del 5 de abril, el primero de la serie, que tuvo pues muchas cosas muy buenas, Boston lo ganó 11-2, pero sobre todo, pues por ser el inicio de la recuperación, ¿no? A grandes rasgos. J.D. Martínez probó estar incandescente al irse de dos imparables en tres turnos, con tres remolcadas, y luego pegar su segundo home run de la campaña. El dominicano Franchi Cordero, quien inició la fiesta ofensiva de Boston, y el mexicano Alex Verdugo, empujaron dos anotaciones cada uno, y el parador en corto, Sander Bogarts, tuvo cuatro hits, incluyendo un doblete en cinco turnos. El abridor de esa ocasión, Nick Piveta, transitó los cinco innings de rigor, permitiendo dos imparables, dio cuatro bases por bolas, ponchó a cuatro, y se acreditó la victoria. Mi partido favorito, no sé ustedes de esta serie, pues fue el del martes 6 de abril, en el que los Red Sox ganan 6-5 en 12 entradas, porque además de haber sido un partidazo, bueno, la victoria puede ayudar a cimentar o darle forma a la identidad del equipo para el resto de la campaña. Aunque el batazo del gane puede ser cuestionable en el duodécimo inning, o en la entrada 12, el left fielder de Tampa, Randy Arozarena, colabora un poco, ¿no? Este echado, pero Jadie tiene el mérito de pegar un elevado por aquella zona, y de paso, pues sacudirse lo que hasta ese momento había sido un mal partido para él. Aunque ha probado ser, sin lugar a dudas, el mejor jugador de Boston en lo que va de la campaña. Martínez esa noche se fue con dos imparables en seis turnos y con tres remorcadas, pero dos de ellas las de la victoria, y pues además Boston anotó una carrera en la octava para acercarse tres a dos, y otra en la novena para empatar a tres y forzar las entradas adicionales, gracias a que el puertorriqueño, el receptor puertorriqueño, Cristian Vázquez, pegó cuadrangular, y en el undécimo inning cayó otra rayita en favor de Boston para mantener el juego vivo, después de que Tampa logró separarse cuatro carreras a tres. En lo que se refiere a juego del miércoles, a mediodía en Fenway Park, que también ganan los Red Sox por pizarra de 9-2, esta vez el picheo abridor se lleva todas las palmas, con una excelente apertura por parte de Nathan Yobaldi, quien se adjudica la victoria y deja su récord en 1-1, su primera victoria de 2021, con una salida de calidad al transitar siete innings completos, permitió solo tres imparables, una carrera que fue limpia, dio tres boletos y abanicó a siete en 91 lanzamientos, lo cual nos da una idea del tipo de actuación, del tipo de salida que concretó el lanzador, el serpentinero abridor. Cristian Vázquez volvió a mostrar su calidad con el madero, ahora bateando como designado, empujó tres carreras, dio su segundo home run de 2021, y J.D. Martínez pegó su sexto doblete de la campaña, produjo dos anotaciones y llega a 11 en la campaña, liderando a los Red Sox en este rubro. Ahora, lo que viene. De entrada, pues pensar en la oportunidad de cobrar revancha, con una serie de tres juegos, ante los Baltimore Orioles en Camden Yards, es la primera gira de Boston en la temporada 2021. El primer juego será este jueves, y el viernes no hay partido, pero el sábado y el domingo se reanuda la contienda y se concluye la serie respectivamente. Una buena noticia es que se espera que el venezolano Eduardo Rodríguez sea el abridor este jueves ante los Orioles, integrándose de lleno a la rotación, luego de perderse toda la temporada de 2020 por un problema en el corazón. Rodríguez tiene una marca de cinco ganados, dos derrotas y 2.60 de efectividad ante Baltimore en nueve salidas en gira ante los Orioles, o sea en Camden Yards. Por cierto, este miércoles 7 de abril es o fue el cumpleaños número 28 del lanzador venezolano. Al momento de estar generando este contenido, amigos, Baltimore no había designado a sus abridores para la serie contra Boston, pero se espera que los Red Sox manden a la lómita, como habíamos dicho ya el jueves a Eduardo Rodríguez, pero el sábado estaría lanzando Garrett Richards, quien buscará reivindicarse tras una desastrosa presentación de solo dos entradas el domingo. Cerrará Nick Piveta. Esto es lo que viene a continuación en el corto plazo para los Red Sox. En este apartado les quiero comentar algo diferente, que es acerca de un uniforme especial que ha revelado la organización de los Boston Red Sox. Y bueno, pues les cuento que desde 1903, cuando los Red Sox utilizaron por primera vez una B en su gorra y añadieron el Red Sox al frente de sus camisetas, Boston no ha cambiado mucho en sus uniformes. Claro, hicieron algunos ajustes en la década de los 70s, han vestido diferentes medias a lo largo de los años, incluso han añadido una camiseta alternativa, pero la vestimenta de Boston es reconocida universalmente, así que para qué cambiar un clásico. Pero bueno, los Red Sox están añadiendo un divertido estilo a su repertorio de uniformes. Este año estarán rindiendo homenaje al Día de los Patriotas, que es cuando tradicionalmente se une toda la ciudad a la hora del desayuno para seguir el maratón de Boston, pues con una edición especial de su uniforme llamado estilo City Connect. El color, bueno, los colores que se emplean para esta ocasión no tienen nada que ver con la tradición, digamos, de los colores de Boston, ¿no? Más bien nos remite a pensar en los Bruins de UCLA, ya sea el equipo de fútbol americano, el equipo de básquetbol, que por cierto llegó muy lejos en el Final Four, en el torneo de la NCAA, con colores azul-cielo, amarillo, esa combinación que de inmediato nos permite a pensar en esta institución, ¿no? En sus representativos deportivos. Y pues bueno, el uniforme tendrá estos colores, no estará ni el rojo ni el azul marino, que son los colores más tradicionales en la indumentaria de los Red Sox. Y también ustedes podrán ver en la manga del uniforme que estamos compartiendo por aquí en las imágenes, el número 617, que es la clave telefónica del área en la que se encuentra Fenway Park. Así que ahí nos pueden decir en los comentarios si les gustan estos uniformes que estará utilizando el equipo de los Red Sox de manera muy especial para esta conmemoración. Bien amigos, pues llegamos al final de la segunda emisión de reporte Red Sox 2021. Estaremos reportando lo que suceda después de la serie contra Baltimore en Camden Yards. Mientras tanto, les agradeceremos mucho que compartan, que le den like y que nos dejen sus comentarios acerca de este contenido. Mientras tanto, les doy las gracias. Soy Israel Germán y esto fue reporte Red Sox 2021.